que ustedes también conocen bastante bien. Por ahí también hubo una marea viva, esto en Sonora. Asustó un poco a la gente porque creció la marea, una marea viva si le llaman el fenómeno, y se llevó automóviles, se llevó motos, se llevó sombrillas, todo esto obviamente en la playa, en la playa de lo que es el Puerto Peñasco, en Sonora, en el que fueron alcanzados por este fenómeno. Esto en el mar de Cortés, según se sabe, la marea viva es un incremento del nivel de mar, que arrasó a su paso con todo lo que habían dejado en las orillas los vacacionistas, esto específicamente en la playa La Cholla, según han reportado. Gracias a que, bueno, pues se actuó rápido, que hubo una reacción rápida, tanto de la gente como de los cuerpos de rescate, no existen reportes ni de personas lesionadas, solamente obviamente daños materiales, principalmente automóviles, vehículos recreativos como motos, juguetes, sombrillas, etcétera, etcétera, que, pues bueno, fueron afectados por este mar, ¿no? Este, ¿cómo le llaman? Mar vivo, ¿no? Bueno, la próxima marea viva podría ocurrir en dos semanas, por si alguien anda de vacaciones por esa zona podría darse otra vez, pues una marea viva, así como le llaman. Esto, pues bueno, sacó un poco de onda, no es un tsunami ni nada de eso, pero sí, pues llama la atención este fenómeno generado en Sonora. Déjenme comentarles, bueno, pues...